Hola, soy Anderaca, como ven en el 29, licenciada en la Universidad Central de Venezuela, profesora de casa, profesora de taller de poesía y perteneció al taller de Alicante, con Antonio Carrazo. Público, Precipicio de Pájaros en 1971, Por los Pequenes de Ceniza en 1975, Estación Durán en 1976, Crucié el Camino en 1977, Palabras del Actor en el Café de la Noche en 1982, A la Orilla de los Díaz, también en 1982, Revidencial en 1991, Hecho de Palabras en 1992, Cuartetas en 1993, Descampada en 1999, Paúferes para un Adiós en el 2004 y Rubaias en el 2009. Voy a leer dos poemas, el primero se titula, Nada tiene más de su luz. Ningún camino me pertenece, ni yo soy suyo para mí, ¿Quién atesora migración desde las nubes a la orilla del viento? Hablo los días por la puerta del mar, llenas corrientes, planto mi casa, veo los torbellinos. La luna me comprende con mis pasiones de intimidad, y luego voy a buscar a quien, ella creciendo con mi lumbre por dentro, yo con la capa de la pineta a pleno sueño. Condulaciones en la hierba, se suman danzas, de lluvia o sol, y el vencimiento de los árboles muertos por hacha, y el corazón abierto a las piernas. Nada requiere los ojos y dulces, y así me abrazo rodeando las cinturas de las espumas. Y cuando nazco de raíz, pienso en el aire, y el horizonte sobre mi mano. Se me vuelve hasta un tesoro, los días del universo, su regalo estrella por el distante de mi voz, y pronuncio la fuga de las arenas en mi cumbre, con jubil a las estrellas, y hago silencio. El siguiente se llama Crónica. Un loco coronado va por las calles, y con una silla en la cabeza, lleva su propio techo sobre sí mismo, su propia silla en ricasa, y la rebondía en sus pasos descalzos, tiene los horizontes que necesita, un cielo, y un aire abierto por los cuatro costados, sin puertas para el celo de una vigilia, que no conoce su mirada, ni tan sueño y de vivir, sin tan rígido, de una memoria abierto en pedazos, es hijo de intemperio, puesto en dos pies, yendo y viniendo hacia su alma, pájaro desplumado que picotea un grano, ahí a la vuelta de su destino, para verse por dentro, guarda la paz, cañera los costumbres, arrasado por la ceniza, por la inclemencia. Gracias.